En la puerta de un potrero, una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo, por muerto los van dejando El caporal vio a dos hombres de un carro y van disparando La placa es de California, según cuenta el caporal Es el releo y una seta, el veintino es el final El carro es rojo con blanco, un rincón continental Don Guillermo cayó muerto, a nuevito mal herido Bañado en sangre les dijo, el pleito no está perdido Te juro, voy a vencarte, voy a hacerlo, si es que vivo En la Sierra de Nevada, fue por el mes de febrero Se esconden los criminales en un rancho ganadero El crimen fue ahí en Chihuahua, corrieron al extranjero En un rancho de nogales, como a las doce del día Adentro de unos corrales, hago a los doce batían Manuel, ya vengo a su padre, su juramento cumplida Adiós Don Guillermo Torres, un mal reparto lo hiciste Oye mi amigo pequeño, eso muy tarde lo viste Manuel, esto es inocente, mira donde lo metiste